Como lo vieron en el video pasado, había mencionado sobre los 10 jugadores que se van a ir que me guste que se fueran de los Diablos Rojos de El Toluca. La pretemporada de los Diablos Rojos de El Toluca volvió a comenzar, ya que sinceramente solamente duraron poco tiempo y volvieron a las canchas. En esta ocasión, el Cláser 2021 nos espera grandes sorpresas y al parecer hay nuevos refuerzos que ahora se han confirmado en las redes sociales de los Diablos Rojos de El Toluca. Pero aún así, conociendo al Deportivo Toluca, buscaban tres refuerzos, al final pueden que llegan más refuerzos. Depende de cómo esté la situación económica del Deportivo Toluca y cómo es el tema panorama de los extranjeros. Por ese dado caso, aquí tengo en la lista a los 10 jugadores que me gustaría que llegaran para el Deportivo Toluca. Y antes de comenzar, si eres nuevo, bienvenido. Soy Lintre Chacuma, estás en el Lintre Chacuma de Ableeo, en donde hablaremos de los Diablos Rojos de Toluca. Tal vez como rumores, fichas oficiales, predicciones y análisis de cada partido de los Diablos Rojos de El Toluca. Y si te gustaría formar parte de este contenido, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. ¿Están listos? ¡Juguemos! Número 10. Miguel Barbieri. Como ustedes ya lo saben, el Deportivo Toluca aún no lo ha hecho nada oficial. Sin embargo, parece ni todo indicar que Barbieri defenderá la pelea de los Diablos Rojos de Toluca para el próximo torneo, el Cláusula 2021. Por si fuera poco, al Deportivo Toluca le urgía reforzar en la defensa, ya que parece que el tema de Jonathan Maidana está cada vez más cerca de su salida, a pesar de que sea rumorado si va a continuar o no con los Diablos Rojos de El Toluca. Por si fuera poco, Miguel Barbieri tendría una nueva oportunidad en la Liga MX proveniente de los Cholos de Tijuana. Hay algunos aficionados que sí están de acuerdo por el buen desempeño que había hecho el jugador en Argentina, a pesar que en Cholos de Tijuana no fue lo que se había esperado. Sí, por si fuera poco, fue petición de Hernán Cristantes, está cumpliendo su expectativa y por lo menos tiene fe en ese jugador. Pero bueno, por lo que hemos dicho, aún no hay nada concreto todavía, pero yo creo que puede ser una buena solución en la defensa central. Número 9. José Juan Vázquez. El día de ayer fue el primer refuerzo para los Diablos Rojos de Toluca. La situación del Gallito Vázquez es que ya no contará con el conjunto de las Chivas debido a sus problemas de extracancha. Y por si fuera poco, en una entrevista en conferencia de prensa que hizo Cristante, es que el mismo entrenador pedía que no llegara a jugadores que ya rebasaran los 30 años de edad. Y el jugador tiene 32 años, sin embargo, tiene una buena expectativa como contención en su estapa con las Chivas y con el conjunto de El León. Yo creo que puede dar buen aporte y dar una buena dupla con Rubén Zambuesa. Y si por a poco, cualquier refuerzo que sea en la media punta por izquierda, que acompañen a los delanteros o tal vez que le den oportunidad a Pablo López. Pero bueno, con este jugador se le esperan grandes cosas y yo creo que sí sería una excelente noticia que llegara el jugador a los Diablos Rojos de El Toluca. No sabemos si fue a transferencia temporal o fue en transferencia definitiva. El tema de Barbieri es en calidad de préstamo. Número 8. Claudio Baeza. El chileno proviene de los rayos del Necaxa. Con información de Rubén Rodríguez, está cada vez más cerca de su llegada a los Diablos Rojos de El Toluca. Se dice que hace un torneo atrás, antes del comienzo del Guardia 2020, había llamado la atención en traer a Claudio Baeza a los Diablos Rojos de El Toluca. Y por si fuera poco, es un jugador con gran calidad en la contención. Ya hay dos contenciones y parece indicar que Antonio El Cochurríos no continuará con los Diablos Rojos de El Toluca. Pero el tema de Claudio Baeza no lo tomó con malos ojos su llegada a los Diablos Rojos de El Toluca. Puede que tenga buen toque de balón. También, aparte de lo defensivo, también puede aportar en la ofensiva. Algo que al Deportivo Toluca le urge realmente. Pero bueno, el tema de Baeza está cada vez más definido. Solo queda falta unas horas para confirmar su llegada al Deportivo Toluca. Bueno, yo creo que otro chileno en la institución Escarlata no caía nada mal. Porque no hubo ningún chileno que nos ha defraudado. Bueno, a excepción de Osvaldo González. Pero ese sí, no nos ha defraudado en lo que hemos llevado todo el año en los Diablos Rojos de El Toluca. Número 7. Hernán Cristante. Hernán Cristante, el Nani tendrá una segunda oportunidad con los Diablos Rojos de El Toluca. Y sinceramente, a muchos aficionados no les gusta la llegada de Cristante. Y hay algunos que sí. Yo en lo personal, yo creo que sí sería una muy buena idea que llegara Hernán Cristante. A pesar que están reciclando de entrenadores. Pero no existe un entrenador que acepte llegar al Deportivo Toluca por el tema económico. Sin embargo, el mismo Cristante había confirmado que no llegaría al Toluca. Porque tenía la espina dolorosa en el corazón por la derrota en el año 2018. Bueno, sin embargo, el Deportivo Toluca insiste en tener al mismo Cristante en sus filas. Y ahí fue como terminó toda esta sequía. Y al final de cuentas, Hernán Cristante vuelve a dirigir a los Diablos Rojos de El Toluca. Va a ser un torneo competitivo. El club de la pelea ha regresado. Solamente esperemos que la directiva cumpla los refuerzos que está pidiendo el mismo Hernán Cristante. Número 6. Andrés Ibargüen. Por si fue a poco, Ibargüen lo que realmente necesitaba es lo que busca el Deportivo Toluca. Tiene buen toque de balón. Es medio creativo que puede funcionar al Deportivo Toluca en la ofensiva. Algo que a los Diablos Rojos le urge para que ayude a Rubén Zambuesa. Ya había mencionado el tema de Pablo López. Pero bueno, solamente lo de Ibargüen. No veo con malos ojos su llegada al Deportivo Toluca. Ya no contará parte de las águilas de la América y busca un acomodo. Se especulaba que podría llegar al Deportivo Toluca a cambio de Alan Medina. Pero aún así, no hay nada concreto todavía su llegada al Deportivo Toluca. Veremos si realmente se puede dar. Pero insisto, su buen nivel de juego que había mostrado con la América no cae con malos ojos. Y supongo yo que puede ser la solución en la media ofensiva. Número 5. Cristian Borja. Se están confundiendo, ¿verdad? Si bien esas comillas es que lo que realmente quiero es que llegue un lateral por izquierda que sea como lo era antes Cristian Borja. En su llegada a los Diablos Rojos de Toluca, a muchos no les convendría que llegara a los Diablos Rojos. Sin embargo, al final de cuentas nos ha demostrado que puede hacer cualquier tipo de cosa como lateral por izquierda. Y nos ha callado la boca. Si fue a poco, lateral por izquierda es lo que nos está urgiendo. Porque creo que el nivel de juego de Diego González ya no fue suficiente como se especulaba en lo que se había demostrado en la pretemporada. Y bueno, por si fue a poco, no creo que Toluca pueda conseguir un lateral por izquierda. Pero como les digo, ojalá y se dé porque es lo que ahora necesitan los Diablos Rojos de Toluca para el próximo torneo. Un lateral por izquierda que pueda dar nivel de juego y pelea hacia Diego González. Bueno, yo solamente especulaba que sea como Cristian Borja, que lo había hecho muy bien en el año 2018. Y creo que eso sería una excelente noticia. Porque su salida es lo que a muchos nos ha afectado. Y ni siquiera a Aníbal Chalá, a pesar que lo haya hecho muy bien en el partido en contra de San Luis. Después de ahí, nada. Pero ojalá y se pueda dar y busque a un lateral por izquierda que sea tipo Cristian Borja. Número 4, Luis Quiñones. Sinceramente, Luis Quiñones nos ha demostrado que como jugador, como volante ofensivo por izquierda, puede hacer grandes cosas. A la vez como centro delantero. Metió goles al Deportivo Toluca y no nos ha desilusionado. Nos ha dado un golpe de autoridad que sinceramente a muchos aficionados quiere el regreso de Luis Quiñones. Se especulaba que llegaría Toluca el próximo torneo por el tema del mensaje que publicó en una publicación que hizo Rubén Sambuesa en Instagram. Y realmente se espera el regreso de Luis Quiñones. Y por problemas de extracancha, el Tuca Ferretti lo ha borrado del equipo. Sin embargo, parece indicar que no será cierto. Que le ha levantado el castigo y continuará con los Tigres. Esperemos si continuará o no con los Tigres. Pero yo de verdad deseo que llegue Quiñones para su segunda etapa. Y por si fuera poco, que se retire con el Deportivo Toluca. Número 3, Leonardo Fernández. Muchísima gente me va a decir, oye güey, ya deja de hablar de Leo Fernández. No llegará al Deportivo Toluca. Su carta es muy alta y todo eso, bla, bla, bla. Seguramente me van a decir eso. Bueno, sí, eso sí es cierto. Pero el tema económico realmente en Toluca no lo tiene. No tiene una crisis realmente. Lo que pasa es que el mismo dueño que es Valentín Díez no planea darle un solo centavo a la directiva de Toluca. Por el tema de que ha contratado petardos y no jugadores que han aportado a los diálogos rojos de el Toluca. Pero continuando el tema de Leo Fernández, a muchos aficionados y la directiva del Club Deportivo Toluca hasta el mismo entrenador Hernán Cristante quería el regreso de Leo Fernández. Y Leo Fernández quería llegar al Deportivo Toluca nuevamente. Sin embargo, los Tigres, dueño de la carta, no planean saltar a Leo Fernández hasta que paguen 12 millones de dólares. Continuando el tema de Leo Fernández, dejó de ser el jugador que había hecho el Deportivo Toluca el torneo pasado. Pudo haber terminado como líder de goleo con 8 goles, cerca de 10 que fue, sin mal no recuerdo, cabecita de Rodríguez. Y si fuera poco, yo en verdad deseo que por lo menos si no se da este torneo, que sea el siguiente, el retorno de Leonardo Fernández a los diálogos rojos de el Toluca. Aún no tengo en mi cabeza ese deseo que ojalá se cumpla. Número 2. Juan Dineno. El Dineno se desempeña como centro delantero y juega para el conjunto de los Pumas de la UNAM. En su llegada a principios de 2020, se especulaba que podría llegar a los diálogos rojos de el Toluca. Sin embargo, al final de cuentas jamás se dio y se fue al equipo de los Pumas de la UNAM, donde realmente ha hecho una buena actuación. Y a pesar que el torneo, el clasero de 2020 se había terminado, había portado con doblete en su debut en contra de Toluca. Y por si fuera poco, en el actual torneo, el guardián 2020 ha metido 10 goles y estaba casi sin hacer campeón de goleos. Sin embargo, en la liguilla tampoco desaprovecha nada porque metió un doblete en contra de Cruz Azul y podría ser el delantero que está buscando los diálogos rojos de Toluca. La delantera del Toluca no responde, ni con Estrada, ni con Triberio, ni con Canelo. A pesar que aún tengo fe que Estrada será un buen delantero el próximo torneo. Sin embargo, yo en verdad me gustaría que si se llegara a un centro delantero, uno de ellos es Juan Dinero de los Pumas de la UNAM. Número 1, Jonathan Rodríguez. El charrúa está poniendo en duda si continuará con el conjunto del Cruz Azul debido a que no ha aportado el tema de la liguilla y quedó eliminado. Pero en mi punto de vista, yo creo que Jonathan Rodríguez sería un buen delantero que podría llegar a los diálogos rojos de Toluca. ¿Por qué? Porque sinceramente el cabecita ha metido muchos goles y terminó como campeón de goleo en el actual Guardian de 2020 con 12 goles. Sin embargo, en Cruz Azul no decepcionó casi nada, ya que seguía metiendo goles a como de lugar como centro delantero. Y el uruguayo no ha decepcionado ni a la afición azul celeste hasta este momento. Pero realmente a Toluca le urge un centro delantero. También tenía en mente a Federico Viñas del equipo de la América. Pero cualquier delantero que tengo tres. Viñas de la América, Rodríguez de Cruz Azul y Dineno de los Pumas de la UNAM. Esos eran los delanteros que por lo menos me gustaría que fueran uno o dos en caso que se llegue la salida de Triverio y de Alexis Canelo. Realmente me gustaría que llegara el cabecita Rodríguez a los diálogos rojos de el Toluca. Ya se había especulado en llegar al Deportivo Toluca y no se dio a cambio de Enrique Triverio. Y por si fuera poco, si llegaría el Deportivo Toluca, no lo voy a deprochar. Yo tendría fe en el cabecita Rodríguez. Bueno muchachos, como yo le había mencionado a mis 10 jugadores que me gustaría que llegaran al Deportivo Toluca. También les pregunto a ustedes. ¿Qué jugadores realmente les gustaría que llegaran a los diálogos rojos del Toluca? Pueden dejar su opinión aquí abajo en los comentarios. Bien amigos, hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Si fue así, dale like. No olviden compartir este video en todas sus redes sociales. Suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Soy Lintre Sakuma. Nos vemos en el próximo video. ¡Descansen!